Si primero lo hubiera visto yo, sé que me hubiera sufrido Si primero lo hubiera visto yo, sé que me hubiera sufrido Pero no me importa porque sé que un día muy cerca no lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel